Con tres órdenes de captura de cuesta, un delincuente ingresó a robar en una casa y fue reducido por vecinos. Sí, ayer en horas de la tarde se recibió una alerta en la oficina de guardia de esta comisaría, donde comunicando que una persona de Ginebra Julina había sido reducido por vecinos. El mismo había ingresado a una vivienda, en este caso en perjudicio de la víctima, Diego David Liebel, paraguayo mayor de edad, domiciliar en el barrio San Juan de este distrito. ¿Cómo logró sorprender a esta persona, a este delincuente en el interior de su vivienda? Sí, así es. Una vez que los personales policiales se constituyeron en el lugar, dialogaron con el propietario y con el vecino, quienes afirmaban que visualizó a una persona que no es masculino ingresar por la ventana de blindex de la vivienda, en donde el mismo ingresó, se apoderó de algunos objetos de valor, pero al ser descubierto, el mismo salió del lugar, huyendo, siendo perseguido y reducido posteriormente por las personas. ¿De quién se trata? Sí, en este caso fue identificado como Oscar Ramos Almada, paraguayo soltero de 42 años de edad, quien reside actualmente en el barrio Caguirurú, de la ciudad de Encarnación. ¿Él tenía ya incluso tres órdenes de captura? Así es, al chequear sus documentaciones en el sistema informático de la Policía Nacional, el mismo cuenta con tres órdenes de captura. Uno era requerido por el juzgado penal de garantía de Paraguay, otro de Misiones y otro de J. Augusto Saldívar. ¿Qué dijo él, su policial? ¿Aquí está él? ¿Manifestó algo? Así es, una vez que se procedió a la aprehensión del mismo, se lo trasladó a esta comisaría y posteriormente a la comisaría primera por medida de seguridad. El mismo, era, no aceptó, era, que ingresó dentro de la casa con el fin de apoderarse de los objetos de valor. Aparentemente hubo un enfrentamiento entre los que los redujo y esta persona, porque su camisa está un poco desangrentada, aparentemente. Sí, así es, se pudo constatar, ¿verdad?, que mismo presentaba algunas heridas en las manos, ¿verdad?, ya que había trepado por una muralla que tenía vidrios aparentemente, entonces al escaparse él se produjo algunas heridas y así también algunos vecinos le propinaron unos golpes en la cabeza. El mismo ya tenía el botín listo para alzarse, pero fue descubierto y entregado a la justicia.